De información polémica, pues vamos a hablar ahora de Dana Paola, porque aseguran que su nuevo novio es violento con ella. ¿Pero qué opina al respecto la cantante? Vamos a verlo. Dana Paola responde a los rumores sobre el supuesto abuso que sufre en su nueva relación con Alex Hoyer. Fue a través de su cuenta de Twitter que la intérprete respondió a estos señalamientos que se estaban generando sobre su noviazgo. Luego, aseguró que no permite ser maltratada por nadie y pidió evitar propagar este tipo de información ya que subestiman su fuerza e inteligencia. Dana no dio más detalles respecto a su romance, sin embargo se mostró muy molesta con los medios que difundieron los rumores. Cabe recordar que recientemente salieron a la luz declaraciones de un informante que según es una persona cercana a la intérprete, misma que confesó que Alex no es bien visto por la familia de Dana Paola y lo tachó de celoso e inseguro. Incluso lo comparó con su relación con Elia Zarene. Con información de Nathalie Rodríguez, Jesús Mora, Quiero TV Espectáculos. A Dana Paola creo que también le gusta la polémica y sabe manejar bien las situaciones a través de redes sociales porque no habló específicamente del tema, simplemente englobó lo que está sucediendo, estas publicaciones que hace la revista de los martes, dijo los medios amarillistas que se quieren aprovechar de mi relación o de mi situación y me hacen quedar o ver como una mujer que no es fuerte, una mujer que es vulnerable y es algo que yo no he expresado a través de mi música y a través de mi carrera. Fue absolutamente lo único que dijo Dana Paola a través de este tuit en su cuenta oficial de esta red social. Entonces, así es muy inteligente. Muy inteligente, sabe responder muy bien, sin dar nombre ni apellido, pero todos entendemos, ¿no? Sí, mira, sabe hacer bien el saco para que le quede a la medida a la persona a la que va a dirigir el mensaje. Es muy inteligente. Hay que aprenderle a Dana Paola esos trucos. Hay que aprender.